El Corte Inglés ha anunciado el que sería el mayor ajuste de plantilla de su historia. Mañana sábado ha convocado a los sindicatos para presentarles un plan voluntario de bajas que va a afectar a un máximo de 3.000 trabajadores de un total de 63.000. Fuentes de la empresa justifican esta medida por la caída de ingresos en la compañía durante la pandemia. La reorganización afectaría exclusivamente a los grandes almacenes, no a filiales como viajes o seguros, el Corte Inglés.